En estos instantes, trabajando, la abundancia de dinero, pensando en hacer un viaje durante este mes, su propio negocio, que tienes que tener cuidado con las finanzas, ellos que están desempleados, yo mando la entrega de tus primeros cheques. Bienvenidos Géminis a tu sección de dinero, vamos a ver entonces que dicen las cartas para ti, en esta parte del dinero, aquí arriba están las cartas que te salieron en la lectura de trabajo, para aquellos que tienen su propio negocio, para los que están desempleados y para aquellos que están trabajando actualmente. Si no los viste, entonces aquí arriba te está saliendo el link para que vayas a ver la línea de trabajo y luego regresas acá para que veas cómo está el dinero. Para el trabajo, aquellos que están en estos instantes trabajando, no importa lo que estés haciendo en estos momentos, estás trabajando por una empresa privada, estás trabajando para una amistad, no importa el trabajo que tengas, la carta que te sale a ti es la carta del 8 de copas y estas cartas para todos ustedes es muy positiva, esta carta te está hablando de que definitivamente vas a empezar a tener o disfrutar de lo que es la abundancia de dinero. También te está hablando de que puedes enviar dinero hacia otros países o puedes estar recibiendo dinero de otros países y esto lo vemos en la sección para aquellos que tienen trabajo. Esto puede ser de que la empresa para la que tú estás trabajando en estos momentos te envía dinero desde afuera o ya sea que te envían alguna bonificación o que ellos tienen su sede central en otro lugar o también puede ser de que tú tienes que enviar dinero a amistades o familiares en otros países o en otras ciudades. Pero esto está positivo, vas a tener la cantidad de dinero que necesites para poder hacer esto y vas a poder entonces manejar bien tus finanzas durante este mes. Recuerda dejarme tus comentarios, tus deditos por arriba si te gusta este video, es un nuevo formato donde entro un poco más en detalle con respecto del dinero. Para las diferentes situaciones de las personas comparte mis videos para que lleguemos a muchas más personas. Así es que en esta línea del trabajo también me hablan mis guías de que la parte del dinero va a estar muy bien aspectada, tiene muy buen futuro y se están dirigiendo hacia un mejor camino. Y esa propuesta del trabajo que te habían hablado acá con respecto a las finanzas indica de que ese cambio puede ser bastante positivo, que puede inclusive venir con muchas más cifras de dinero para aquellos que han estado esperando aumentos de salario. Esos aumentos de salario les van a estar llegando durante este mes. Efectivamente, la carta del 2 de copas confirma lo que te estoy diciendo de los aumentos de salario que puedes estar recibiendo. Estos pueden ser bonificaciones también por fin de año, pueden ser entrega de comisiones por ventas realizadas anteriormente. Veo con esta carta del 2 de copas también que la pareja quiere hacer algún tipo de gastos. Ya puede ser que ustedes estén pensando en hacer un viaje durante este mes de diciembre. Y este viaje no va a ser nada económico, va a ser un viaje bastante extenso y un viaje también que va a requerir que ustedes tengan mucho dinero disponible. Y esto es algo que han podido estar organizando o planeando desde hace mucho tiempo para la pareja de Géminis que ha estado pensando en hacer este movimiento durante este mes. Puede ser que definitivamente estén pensando también en cambiar de país para restablecerse en otra ciudad. Pero el dinero con respecto a viajes está muy bien aspectado. Vas a poder tener ese dinero que necesitas o que estabas esperando para poder realizar estas aventuras que tienes planeadas para este mes. Los que están en estos instantes trabajando en su propio negocio. La carta del emperador junto a la carta de la fuerza te habla de que hay situaciones en las finanzas, tal vez en el trabajo, en las cuales tienes que mejorar. Necesitas organizar tal vez tus proyectos, tus planes, las entradas de los gastos, los costos y también el sistema que estás utilizando para recibir o hacer los pagos. Para que estas cosas no te puedan afectar entonces hacia el 2019. Y si mi guerrero de Géminis quiere saber cómo te depara o qué te depara el dinero para el 2019, aquí está el link que te habla acerca de las lecturas para las predicciones del 2019 que están en mi tienda y puedes adquirir el libro. Porque esto marca aquí de que tienes que tener cuidado con las finanzas, de que tu relación con las finanzas y con el dinero no es muy positiva. Porque siempre estás como en una lucha constante de que el dinero entra pero que se va. El dinero fluye de tus manos pero fluye de tal manera de que en algún punto no llegas a saber qué cantidad de dinero tienes contigo. Porque siempre se te está como escapando de las manos. Procura de que tu relación con el dinero mejore. De crear algún tipo de sistema en el cual tú seas organizado y que lo vayas a seguir al pie de la letra. Para que no estés haciendo gastos que no te funcionen pero primordialmente también el hecho de que vas a necesitar resolver algún tipo de sistema contable, finanzas o de pagos para que tu empresa pueda continuar funcionando de una manera correcta. O incluso si es una empresa nueva que estás pensando en crear o en generar, las finanzas te están indicando de que tienes que con esa, la carta de la fuerza, hacer esa investigación para saber qué es lo que necesitas acomodar. Qué es lo que necesitas legalmente pagar para poder entonces funcionar con tu negocio, con tu empresa. La carta de la justicia en el dinero para aquellos que están desempleados. Es una carta maravillosa porque si te fijas tiene el mismo patrón de la carta del Papa y esta carta es una positiva para ti. Yo te veo firmando documentos, firmando la entrega de tus primeros cheques también durante este mes, probablemente para finales del mes. Y esta carta me indica de que finalmente vas a poder recibir la cantidad de dinero que tú has estado esperando. También te dice de que vas a poder recibir el dinero que tú necesitabas para poder continuar con tu vida normal y para poder seguir haciendo tus cosas. Esta entrevista de trabajo que vas a tener van a salir positivas para ti porque en la carta de la justicia te indica de que finalmente se te hace justicia. Voy a enviarles mensajes generales también en estos momentos con respecto a la situación del dinero. Y me están diciendo mis guías con toda esta jugada de cartas aquí de que si alguno de ustedes ha estado teniendo problemas con su pareja. Aquí hay un mensaje también adicional para la situación del dinero en general. Toma si resuena contigo este mensaje y si no simplemente deséchalo. Si no has visto la parte del trabajo puedes pasar entonces aquí. Está el link para que puedas ver la situación del trabajo. Nuevamente para que sepas qué pasos tienes que dar. El mensaje que me están indicando mis guías aquí es que si alguno de ustedes ha tenido alguna lucha legal, algún tipo de demanda o proceso legal en el cual ustedes están solicitando algún tipo de cantidad de dinero. Puede ser por algún tipo de seguro privado para automóvil, para casa, que están esperando que les envíen ese cheque. Puede ser también una situación en la cual tú estás procesando algún tipo de demanda laboral o algún tipo de demanda para lo que es tu pareja. Con respecto a pagos de manutención, estas cartas me están indicando de que esa lucha que tú has tenido finalmente sale a tu favor. Y durante este mes estarás recibiendo noticias positivas con respecto al dinero que se te puede deber por trabajo ya realizado. Que se te puede deber por cuestiones de la ley en la cual tu pareja tiene que hacerse responsable. Especialmente si esa pareja tuya está en el extranjero. Porque estas cartas pueden indicarme de que tu pareja se puede haber hecho la loca o el loco y se fue a otra ciudad o a otro país para tratar de evitar estos compromisos. Y el hecho de que esto se realice se va a poder realizar sin su presencia y va a salir a tu favor. Si estás escuchando este video porque tienes Géminis ascendente o tienes a alguna pareja tuya que es Géminis, pues ya lo sabes. Entonces vas a tener que pagar. Si no has visto la parte de trabajo en el video que está aquí, puedes entonces pasar a escuchar la sección de trabajo para que veas los mensajes que tenías allí. Ahí está el link para mi libro. Deja tus deditos por arriba, comparte mi contenido. Gracias por suscribirte. Te deseo que tengas felices fiestas de decreto luz y progreso. Gracias por ver el video.